La Policía Profesional de Migración continúa detectando y rechazando personas extranjeras que ingresan de forma irregular por las fronteras de nuestro país, incluyendo a personas migrantes extrarregionales que se encuentran varadas en Panamá, ante el cierre de fronteras costarricenses y que permanecen en albergues dispuestos en ese país para su permanencia mientras se da una apertura de fronteras. Durante las últimas horas se realizó el rechazo de 26 personas migrantes extrarregionales procedentes desde Panamá, 17 mayores de edad y 9 personas menores de edad, quienes ingresaron al país evadiendo los controles migratorios y fueron abordados por parte de oficiales de la Policía Profesional de Migración. A través del proceso de entrevista para determinar su condición migratoria en el país, se determinó que los migrantes acababan de llegar de Panamá provenientes de los albergues ubicados en ese sector, donde estaban siendo atendidos y en los cuales deben permanecer. Sin embargo, los mismos transgredieron las fronteras de ambos países, evadiendo la autoridad migratoria panameña y siendo detectados por la Policía de Migración en Costa Rica. La Policía Profesional de Migración estuvo recibiendo alertas de las autoridades panameñas en el Centro de Operaciones Conjuntas Costa Rica-Panamá, informando sobre la fuga de estas personas de sus albergues, por lo que en apego a las acciones de trabajo conjunto se intensificó el control migratorio en la zona a fin de impedir el ingreso de estas personas al territorio nacional. Ante esto, Migración Extranjería dijo, no permitiremos el ingreso de personas migrantes extrarregionales. El proceso de flujo controlado coordinado con las autoridades panameñas está suspendido y seguirá así mientras las fronteras continúan cerradas. Los controles en carreteras, sitios de paso y medios de transporte, así como el monitoreo de la frontera sur en coordinación con todos los cuerpos policiales continuará fuerte y permanente. El compromiso continúa siendo la protección de la seguridad y salud nacional y los migrantes extrarregionales serán rechazados a Panamá a fin de que continúen a la espera hasta que se abra nuevamente la frontera. El flujo controlado de ingreso de estas personas migrantes fue suspendido desde el 19 de marzo de este año cuando se decretó el cierre de las fronteras costarricenses ante la tensión de la emergencia por la pandemia del COVID-19. Ante esto, cuerpos policiales fortalecieron la vigilancia en las fronteras y así evitar el ingreso de personas extranjeras y prevenir el contagio del virus. Hasta la fecha ya se rechazaron 446 personas, a los cuales se suman las personas migrantes extrarregionales rechazadas esta semana.